En fechas pasadas, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, hizo la bandera blanca en Quintana Roo que representa una cobertura universal de salud. Sin embargo, dicho distintivo se ha mostrado sin que aún se expongan los resultados de los hospitales prometidos para nuestra entidad desde la administración pasada. Y es que el Hospital de Cancún, el Hospital General de Islas Mujeres, el Hospital de la Mujer, entre otros proyectos, aún permanecen solo en eso, en visiones que no han rendido fruto. Por lo que el izamiento de la bandera blanca realizado por el presidente de la República podría ser solo un símbolo de lo que se espera que pase en Quintana Roo. Aunado a esto, el servicio y la mejora o modificación de otras obras, que ya se encuentran prácticamente obsoletas, cuando han sobrepasado su capacidad, como el Hospital Jesús Kumate, el cual será rebautizado como un hospital materno infantil. Y es que en palabras anteriormente dichas por el Secretario de Salud Federal Córdoba Villalobos, es urgente crear dicho nosocomio. Sin embargo, este también se agrega a la lista de espera de las diversas obras que estarían mejorando la calidad y el servicio en materia de salud de Quintana Roo. Por esto y por lo tanto, cabe resaltar que el significado de la bandera blanca recientemente izada no representa los logros de una supuesta cobertura universal de salud, cuando desde hace poco más de 20 años no se han inaugurado nuevas obras médicas de gran envergadura. Los medicamentos escasean y la relación entre el personal médico y el paciente no ha mejorado. Y es que las quejas de los usuarios en materia de salud siguen incrementándose, dato que puede ser corroborado con la información de la Secretaría de la Función Pública. En la Cámara, Alejandro Jiménez, para Notivision, Linda Agua.